Muchas gracias. Muy buenos días, señores de la prensa. Buenos días, compañeros de las diferentes instituciones que estamos aquí reclamando de parte del gobierno mexicano, del SAT específicamente, el cumplimiento de una obligación para que a la vez nosotros podamos cumplir con nuestra obligación. Estamos Coparmex, la Barra Mexicana, el IMEF, el Ilustre Nacional Parque de Abogados, el ANADE, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, representados por sus presidentes y estamos, francamente, muy preocupados por la situación que estamos viviendo. Hace poco, un contribuyente tuvo que recurrir al amparo para forzar al SAT a darle una cita. Esto sucedió en Chiapas, en el juzgado sexto de distrito. Le dio, le concedió el amparo porque llevaba desde diciembre del año 2020 intentando sacar una cita y hasta marzo no lo había logrado. Es decir, tardó más de cuatro meses en conseguir un asunto. Usando las capturas de pantalla como evidencia, demandó al fisco por vulnerar su derecho al acceso de un servicio público. El SAT contraargumentó que podía seguir pidiendo e intentando sacar citas. Yo, en lo personal, conseguí una cita después de que mi contador estuvo varios días y noches. Pobre, después me lo comentó, haciendo la, la, este, pidiéndolas. Pero también nos enteramos, cuando fui yo al SAT hace unos meses, que las citas también se venden. La gente compra espacios y se los vende a otras personas. O sea, que se está llevando a la corrupción en algo tan importante como es el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Es claro que todos tenemos la obligación constitucional de contribuir al gasto público. Esta obligación tiene también el correlativo derecho a que los contribuyentes les se ha proporcionado los medios para poder cumplir con sus obligaciones tributarias. Para nuestro sistema tributario altamente formalista, un obstáculo para el cumplimiento de las obligaciones puede tener consecuencias desastrosas. Pues por esta razón que es indispensable que el SAT, que el Servicio de Administración Tributaria, brinde a los contribuyentes los elementos necesarios para que puedan cumplir con sus obligaciones. La imposibilidad de obtener citas o la enorme dificultad que representa y que concuerdo, hay que pedir citas a veces en otros estados de la República. No solo se ha vuelto un obstáculo para que podamos contribuir con nuestras obligaciones fiscales, sino también para que operen los negocios. Por ejemplo, la imposibilidad de obtener su firma electrónica que es necesaria para facturar y timbrar la nómina. Incluso la falta de citas también es un obstáculo para que los mexicanos pasen de la informalidad a la formalidad y comiencen a contribuir. Para el desarrollo de nuevas empresas, es conocido que los obstáculos para pensar a la pasada de la formalidad no solamente es el costo de los impuestos que representan, sino también la carga administrativa que contribuir implica. La falta de citas es un problema sistemático, afecta a las grandes empresas como a las PYME, como al emprendedor. Un problema que afecta de forma transversal, debería de ser prioritario y atendido inmediatamente. Sin embargo, este problema lleva meses, más de un año, sin que se aviste una solución. Peor aún, la escasez de citas ha derivado en una práctica terrible, como le señalaba, la venta de citas. Esta administración ha llevado como estandarte el combate a la corrupción. Este combate no solamente es perseguir a los corruptos, sino también evitar generar ambientes propensos a la corrupción. Si bien reconocemos la complejidad que representa la pandemia para la función de los órganos gubernamentales, también hay que reconocer, como lo dijo hace rato Ginaldo, que todos están trabajando y que llevamos más de un año en pandemia y que durante todo ese tiempo se han encontrado soluciones a los problemas que ya existían y también a los nuevos problemas. No, el SAT no está a la altura de lo que ha sucedido y ha evolucionado otros aspectos, incluso jurisdiccional. Exhortamos al SAT para que corrija el problema sistemático de escasez de citas, que reconozca su función como promotor del cumplimiento fiscal, de la formalidad de las empresas y de asistente de los contribuyentes. Muchas gracias.